Rock ¿Para ti qué es el rock? Bueno, vamos, para mí Rock es No simplemente es un tono Ni un sonido Es, vamos, toda una revolución Todo un proceso Toda una historia Para mí eso vendría siendo el rock Más que nada Desde sus primeros Exponentes como tal en el rock Tuvo, vaya que bastantes críticas Por respecto a lo que Significaba en ese entonces Que todo era muy sistematizado Y como tal el gobierno Tenía un control Vaya sobre lo que se escuchaba Y sobre lo que se pensaba Era visto el rock como Vaya De una forma De drogadictos Alcohólicos, problemas Lo peor Incluso como sus Primeros exponentes Fueron los negros Hubo un ataque racial Bastante Bien generado Con respecto a eso Incluso llegaron a denominar Al rock como La música de los negros ¿Cuál sería tu opinión sobre eso? Pues mira Ahorita como por ejemplo ¿Qué te lo puedo poner? Como por ejemplo Ahorita que viene siendo el trap La gran diferencia de ese momento A la hora Es que por ejemplo Ahorita tú Ahorita tú puedes subirte a A cualquier escenario Tocar un Un Aparatito Mover unas palancas Y haces música Y lo que era Antes no Antes era ¿Arte? Tal vez a lo de ahorita Es arte Yo no digo que no Pero antes La única gran diferencia Es que antes sabías Tocar un instrumento Ahora no hace falta Saber tocar un instrumento Tú puedes hacer música Simplemente bajando Un programa de computadora O sea El problema de De la música Yo no creo que sea un problema Ni Ni que esté bien Que esté mal Obviamente Está bien Cuando eres un guitarrista Cuando eres un pianista Y agarras una tornamesa Y jalas palanquitas A que Tú como DJ Quieras agarrar un piano Obviamente No lo puedes hacer Tú como DJ No vas a agarrar una guitarra Y eso Grábatelo Y lo digo fuerte Y claro Aquí Y lo respaldo En donde sea Tú no puedes agarrar Una guitarra Haciendo DJ Y decir ¿Sabes qué? Voy a tocar una canción En piano O voy a tocar una canción En guitarra Un guitarrista Sí lo puede hacer Pero eso Entra en lo de Un músico Multi-instrumental De que sepa Tocar varios instrumentos Ahorita Sí como tal Ya lo Lo sé Y lo comprendo Pero Tú dile a un DJ Que te toque una guitarra Que te toque tal canción En el tono de do O que te toque tal canción En el tono de re No lo sabe hacer Es que no No llevan como tal Un estudio Hacia la música Que quiero aclarar Muchos de las Influencias Es que yo siento De ahí estamos mal Tú investiga Qué significa música Y te va a decir Que es música Es un conjunto De tonos Que se escuchan Es una armonía Esos son armoniosos Se escuchan armoniosos No cualquier Tonadita Que salga Quiere decir Que es música O porque muchos La escuchen Ya es música Sí pero A lo que voy yo Es que Muchos de las De las grandes Mentes Y creadores De música En la antigüedad Llámese Desde los pioneros Que es el jazz El blues El folk Que crearon De lo que ahora Discutimos El rock Sí De hecho Se deriva No digo que no Empezaron Tocando solamente Un instrumento Y muchos de ellos Sí claro Perfeccionaron Su Su forma De tocar Su estilo Y le dieron Esa huella Esa firma Característica De ellos Es como Si nos vamos A grupos musicales Anthony Kiddins El vocalista De los Red Hot Chili Peppers Le puso Esa firma Y esa huella En el estilo De cómo tocar Pero no precisamente Porque seas Un músico Significa que vas A saber Tocar varias canciones Claro Ahorita la música Está sistematizada Claro Eso es evidente Es que la música De hoy es tan simple Como decir Yo 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 Y Y decirle Dos tres palabras Y te lo puedo demostrar Si quieres Aquí mismo Es como decir Hey baby Ese amarillo Te queda divino Si vaya que si O sea Si me entiendes No Si vaya que si Es amarillo Te queda divino En eso En eso si concuerdo En eso si concuerdo Porque Como tal Para escribir una canción Y Tener una buena letra Si Nos ponemos a investigar Como tal Nos enseña Y nos dice Que debemos de tener Una historia Una secuencia Bien definida Cosa que ahorita Ya no encontramos Yo siento que para Para ser un músico Mínimo O una de dos O tienes que saber cantar O tienes que saber tocar un instrumento Si no No eres ningún músico No engañemos a nadie Si bueno Pero para Eh Eso de que Que yo soy rapero Y que vengo y rimo Eso no es ser músico Eso es ser rapero Ok Eres rapero Mas no eres músico Si bueno Pero Eh Puede ser un buen músico Puede ser un excelente músico Eso De eso no hay duda Pero si solamente vas a ser Interprete Que solamente Eh Te digan Sabes que Sácame esta partitura Esta Esta tonada Como buen músico Lo vas a sacar Eh Excelente Pero si no Muchos Muchos músicos Son muy buenos Oscar Y se quedan entorados en eso En lo que tú dices Pero cuando no son No pasan más allá O sea son buenos Son buenos músicos Si son buenos músicos Pero no trascienden No No son creadores Exacto De su propio material Exacto Y eso es lo que Vemos ahora En muchos lados Eh Que si son muy buenos Pero no tienen De cierta manera De decir Esa Como se le llama Esa juventud Esa frescura De De innovar Que en su tiempo En En la Antigüedad A los setentas Güey A los ochentas Puta madre Hacías y deshacías Con los pocos tonos Que había Güey Ahorita hay Más Sí bueno Eh Y más formas De hacerlos Pero Y no lo explotan Y no No lo explotan Como el guitarrista De Black Sabbath Con su Famoso tonada 13 O sonido 13 Que en su momento Fue famoso De hecho No sé si sepas Que perdió los dedos Que 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 Hizo unas prótesis Él hizo unas mismas prótesis Para poder tocar la guitarra Porque le dijeron Que jamás Iba a poder Volver a tocar la guitarra Es en donde Tú te enfocas Y dices Vamos El que quiere hacer música La hace No necesita Un protocolo O unas ciertas normas O reglas O una máquina Obviamente Si tú tienes Cabeza También vas a meter Música de calidad No vas a meter Música Con dos Tres rimitas Y metes ahí A un rapero Que a medio Pinche Salga hablando Y Pum Queda Pum Exitazo ¿No? Fum Eh En otros temas Eh Uno de los Eh Pioneros En la música rock Eh Chuck Berry A lo que Muchos se contrapondrían Por el hecho de que Muchos piensan que El exponente mayor Del rock Es Elvis ¿No? Es Elvis Exacto No de hecho hubieron Muchos 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 Antes que Él es el más Comercial Más conocido Muchos lo conocen Ok De cierta forma No es el que empezó Todo Esa revolución Él no la empezó De cierta forma Se cree Y se tiene una idea De que fue por el hecho De que Elvis Era blanco Y como lo había dicho En esa época Eh Se tenía la idea Si era blanco Y lo aceptaba Obviamente Los demás Le iban a aceptar Eh Pero como tal El Uno de los mayores Exponentes Muy bueno Chuck Berry ¿Qué Qué opinas Sobre Sobre el hecho De De su música Porque vaya Que Que es Muy buena Mira La verdad La verdad La verdad Desconozco Mucho De su música No me tocó Vivir En esa época Pero por ejemplo Yo conozco Una canción Muy 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 ¿Cómo te lo explico? Muy Famosa Muy famosa De él Muy Es como decir Chuck Berry Este La película De Volver al futuro Conocida Cuando toca A Danny Danny Si la has Escuchado ¿No? Danny Danny Ese fue Ese fue El punto Vamos El punto clave Donde en verdad Nace el rock El rock El rock and roll La esencia La pureza Del rock and roll Ya después Viene Elvis Y lo que Tú quieras ver Pero Elvis No hubiera sido Elvis Si No es por shock O sea No hubiera existido Exacto Un Elvis Si no hay un shock Si no hay un shock Si no hay shock No hay rock and roll Y así Así te lo dejo Neta Para ti Y Esto es una pregunta Bastante personal Eh ¿Quién crees Que desde tu punto de vista Es el Mayor exponente Del rock Desde tu criterio Que lo explotó A Más no poder Es que Podría darte muchas Podría darte muchas ¿O quién te inició? Mira por ejemplo Un ejemplo Clarísimo De un rock star El primer rock star Vendría siendo Jim Morrison Es el primer ejemplo De un verdadero De hecho y derecho Un rock star Pero obviamente El rock no nada más Es un rock star También hay rockeros Cultos No tan No tan Explosivos Vamos en cuanto A No sé si me lo explico O sea Jim Morrison Era bueno Y hizo lo que hizo Porque en su momento Era innovador Todo lo que hizo No sé si me entiendas Nadie se había salido Al escenario A ser un rock star Él puso el punto Y aparte En lo que viene Siendo un rock star Él puso las reglas De cómo va a ser Un rock star Un virul Es un virul Porque obviamente Un virul es Guitarra Voz Y ya Un rostro Pero Y un rock star ¿Cómo es un rock star? ¿Cómo era Morrison? Se paraba Gritaba Se Desafonaba Ahí En En pleno escenario Quiero Quiero aclarar Los Habían 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 varios tipos De rockeros Había el tipo malo El tipo bueno El tipo que le valía Al gorro todo El tipo que no era Tan malo O sea Habían Cada quien empezó Entonces en ese momento A agarrar su estilo Los Rolling Stones Como que eran Como que eran La otra parte Del pop ¿No? Como que la parte Obscura del pop ¿No? La parte blanca Del pop Eran los virul ¿No? Obviamente Los virul Los virul Y si querías otra versión De ese mismo rock ¿Se entiende? Te jalabas con los Con los virul Ya después empezaron Con los virul Con los Rolling Stones Ya después empezaron Grupos más 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 abajo ¿No? Más underground En ese momento Se le vendría Diciendo ¿De Who? De Who Black Sabbath Que ahí empezó Un movimiento Muy grande Black Sabbath Quiero aclarar Todos estaban Empezando Son prácticamente De la edad Gene Morrison Y Mick Jagger Son de Son de la misma edad Claro uno murió Mucho antes Uno murió Mucho después ¿No crees que haya Influido el hecho De que Mick Jagger Es Si no Mal recuerdo Es Es De Inglaterra Es del Reino Unido No había Como tal Una forma De explotar Su talento Incluso Lo sabes bien Muchos Cantantes Son Del Reino Unido De Gran Bretaña Muy buenos Como lo es The Who Como lo es Iggy Pop Como lo es Mick Jagger Como lo es Queen Pero vinieron Vinieron A Estados Unidos Para explotarlo Porque en ese Momento No había Y estando Gene Morrison En Estados Unidos Tenía La calidad O Las herramientas Los recursos Para explotarlo De golpe Si como tal Entiendo el hecho De que Son En particular Comparten de cierta manera Un mismo género Que es el rock Pero cada quien Tiene su característica Como lo decíamos Hace rato Cada quien Tiene su Huella Pero se puede decir Que unos tuvieron Más ventaja Que otros Y hablando De Gene Morrison Eh Y los Beatles Eh Un hit Eh Fueron un hit Bastante alto O sea Reventaban Nada más que Yo no siento Que sea Pop O una simple carita Simplemente Que la música Como tal Era de forma Eh Distinta Era Vaya Eran géneros Muy distintos Pero Eh Todos Como tal Eh Tuvieron su Su forma De subir Y Como sabes También Si Gene Morrison Como tal Sabemos que Empezó en el Alabama Song En el Whiskey Bar Eh Que por cierto Sacó una canción Que se llamaba Whiskey Bar Eh Por el Whiskey Bar Eh En otro tema Eh Tocaste a Gene Morrison Club del 27 Que es el club del 27 O el club De los 27 Bueno El club del Del 27 Es Es muy Y se tiene una idea Por cierto De que ellos No fueron los primeros 27 Si No De hecho No 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 Ellos jamás lo fueron O sea Hubo desde jazz Desde jazz Hasta desde Opera O hasta desde Mucho antes Obviamente Eh Morrison no fue el primero Pero si fue uno de los que Los representó Como tal Su actitud Su 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 energía Su forma Su forma de representarse Su Su forma de hacer De deshacer De hacer Y de no hacer Eh Era como que En el momento Era todos los virus ¿No? Todo era bonito Todo era gris Todo era rosa Vamos Sí Volvió a locas A las chamacas De repente llega Un güey De pelo largo Con pantalones Barbados Barbudo Que dice malas palabras Que por cierto Un dato sobre Jim Morrison Entonces Mandaba hacer sus pantalones Para que se le viera Más nalga Y más paquete adelante No sé si sabías Pero mandaba hacer Precisamente Sus pantalones así Eso La verdad Lo desconocía Pero a lo que voy Vamos Es que él fue el primer El primer güey Que usaba pantalones Entallados Que 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 se llegaba a los bares Y imitaba cervezas Que 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 hacía y deshacía Él es el primer Prototipo de Rockstar Inclusive Eh Mandaron A Cancelar Varias de sus actas Ya después Ya después salieron Un poquito más Más Este Un poquito más Desglosados Ya no Tanto se enfocaban Como que Echar relajo Sino que ya Más musical Más Más en serio Eh Un Este Una opinión Rápida Eh Sex Pixels ¿Crees que tuvieron Una influencia Por el carácter De Jim Morrison Porque los Sex Pixels Era para mí Para mí el punk Ajá Para mí el punk O sea Yo lo que quiero Para mí la música punk Son punks No saben tocar No O sea sí Pero ¿Crees que los Sex Pixels Hayan tenido Una influencia Para ese carácter Que tuvo Jim Morrison Porque vaya Jim Morrison Le llegaron a parar Muchos conciertos La policía Están los videos Que entraba Y obviamente Detenían Todo en seco Se lo llevaban En México Prohibieron uno De los toquines Por este Por el presidente Díaz Ordaz Que no lo dejaron tocar Obviamente Son muchos años De diferencia ¿No? De De Sex Pixels A The Doors ¿No? Obviamente Es Como ¿Qué? Como 10 años Más ¿No? Como 15 años 20 años La verdad Desconozco No tenemos Más o menos Calculo Son como 20 o aproximados Unos 20 años ¿No? De diferencia Entonces es muy difícil Compararlo ¿No? Pero Es que no lo puedo comparar ¿No? Pero O sea Musicalmente Si te puedo decir Que The Doors Pues obviamente No se compara Con cualquier Grupito de punk Bueno Cualquier grupito De punk Se queda corto Yo me refiero Al carácter A intentar ser Vaya El chico malo El chico malo Es que el chico malo Ya viene desde mucho antes Porque Estaban empezando Con respecto a eso Y Vaya Sex Pistols Hizo Completamente La fachada De De subir Hacer desastre Gritar Y irse Cosa que De cierta manera Gene Morrison Con Los Doors Si hacía Pero tocaban Tocaban Y una de las cosas Más extrañas Es que Gene Morrison Podía subir Al escenario En un estado Bastante deplorable Por el consumo De Enervantes Drogas Y aún así Podía tocar Que claro En ciertos videos Se le ve como De repente Pierde La noción De dónde está Y de lo que está haciendo Pero vaya Se le ve muy Muy bien Es a lo que te recuerdo Es a lo que te recuerdo Una vez más Es el clásico Es el primer rockstar Y Pues es el primer rockstar Que más puedo decirte No va a haber Al John Segundo Gene Morrison No va a haber Otro De Doors Y no es que nos estemos Enfocando en este momento En The Doors Porque hubieron Bandas muy buenas Pero vaya Hubieron muchos Con la misma actitud Que Gene Morrison Por ejemplo El baterista De De The Who Este EG Pop Hubieron muchos Muchos que siguieron Ese Que intentaron Seguir ese patrón Pero vaya Vaya que Gene Morrison Supo explotarlo De una manera Bastante buena Además del hecho De que Las letras Alucinadas Muy buenas De oscuras En ese momento Todo era Ajá Entonces Sí, sí, sí En eso sí te entiendo Porque todo era Como que Beatles Amor Y llega a De repente Empieza a salir Un nuevo Como que Género No, género Como que otra cultura O sea No todo es amor Y paz No, también está Al otro lado De la moneda Que vienen siendo Los Rolling Stones De Doors De Who Ese lado Ese lado Tenero De la vida No, como se le diría No todo es Rosa También puede ser negro Volviendo Al tema El club de los 27 Janis Joplin La bruja cósmica Muchos Muchos Y para muchos No es mi opinión Quiero aclarar Creía Creía No tenía La idea De que Solamente Gritaba ¿Tú qué piensas? Híjole Mira Para mí Es muy difícil Que Yo creo que Porque Estamos tan Arraigados Al machismo Porque vaya Podía ser Graves Y bajos Para mí Es muy difícil Todavía Fíjate que A pesar de la De la Toda la evolución Que ha tenido La cultura Y las cosas Que han pasado ¿No? La revolución Femenina Y que ya no es Como antes ¿No? Pero fíjate que Para mí Todavía es muy Muy difícil Reconocer una voz Femenina A la de un hombre Todavía es Yo todavía no rompo Con eso Al menos yo No sé los demás Pero al menos yo Por ejemplo No puedo comparar A Freddie Mercury Con Con Gianni Joplin Obviamente Freddie Mercury Otra cosa Otra talla Pero obviamente No sé si Este mal Este bien En lo que estoy diciendo Yo desconozco ¿No? Pero obviamente Para mí es mejor Freddie Mercury No sé si Porque crecí En una cultura Machista Mexicano Porque de verdad Freddie Mercury Es bueno Porque De que es bueno Es bueno Eso si no se pone en duda La ciencia ha marcado Que en efecto Bueno Te estoy exagerando Hay mucho al decir Freddie Mercury Los graves Que lograba hacer Freddie Mercury Vaya que eran Bastante difíciles Y son bastante difíciles De alcanzar Ahí te estoy exagerando Mucho Pongamos Alguien menos No sé Pero Bueno Para mí es muy difícil Todavía hacerme un ídolo Femenino Yo siento que todavía No hemos roto con eso Eh no A A Pleno siglo XXI Aunque muchos digan Que ya Que sí Que sí Que sí La verdad es que no Eso es algo que va a dar un golpe en la sociedad femenina Y yo sé que a muchas mujeres va a molestar Y les molesta Pero Esa es mi opinión Y la voy a defender Otro del club del 27 Jimmy Hendrix Dato curioso sobre Jimmy Hendrix Eh El paliacate que se ponía en la cabeza El paliacate que se ponía en la cabeza Se dice Que como Todo hombre Y toda mujer Como seres humanos Tenemos poros Eh Por los cuales transpiramos Pero también Son capaces de aspirar O succionar ciertas substancias Es por eso que si nos cae algo Dañino Nos tenemos que lavar Porque absorbemos Claro No a grandes niveles Eh Porque la piel no está hecha Para absorber totalmente Pero se decía Que en su pañuelo Que se ponía en la frente Se ponía gotas De LSD Para Al momento de Estar tocando Eh Pues darse un Viaje Bastral Vaya que Bastante Eh Fuerte Porque Eran gotas Las que se dice Que se ponía Y por lo general Un cuadro de LSD Vaya que es muy fuerte Para algunos Y Él Dicen que se ponía Bastante Eh Que claro Eh No se sabe si es cierto Pero es un mito Que Vaya que Lo trae muy arraigado Este personaje Que podrías decir De De Jimmy Hendrix Mira La verdad es Conozco Si habéis escuchado Esa historia La verdad es Es como que Cuando hablas de Jimmy Hendrix Es Siempre Trae mucha polémica Ajá Es hablar de Jimmy Hendrix Y Automáticamente Te viene esa historia Que Jimmy Hendrix Se cicatrizaba La La frente Y se ponía Sus pandiacates Para Que por ahí Le entrara El LSD Si podría Entrar el LSD Por ahí Si Si De que se puede Se puede Puede Si El LSD El LSD El LSD Puede Entrar Por donde Tú quieras De que Lo hacía Eso Eso Pues yo No me consta Yo creo que A nadie Le consta De que Lo usó Yo creo que Si lo usó No estamos Hablando ahorita De drogas Pero Yo creo Que Yo creo que No hubiera sido Hendrix Si no hubiera Experimentado Con todo ese Tipo de No Esto no es Un tema De drogas Nada más Era una opinión Pero Hablando otro tema Que vaya Que va a ser Bastante delicado Jimi Hendrix El mejor Guitarrista Del mundo Es de mi opinión No lo es Pero Claro Es mi opinión No soy Un músico Al 100% Sé tocar Guitarra Muy poco Bajo Muy poco Eh No podría decirlo Wow El súper Guitarrista En mi opinión Clapton En su tiempo Muy bueno El Dios Le decían Dios Que subió A derrotar A Dios Eh Jimi Hendrix En una tocada Incluso Eh Compañeros De De Clapton Dicen que Cuando Hendrix Subió a tocar Al lado de Clapton Clapton se fue Eh A los camerinos Intentando Prender un cigarrillo Y que no podía Mira Yo te voy a decir Una cosa Yo te voy a decir Una cosa Que dijo Eddie Van Halen No es el mejor Guitarrista El que El que toca Más rápido No toca Más rápido Sino el que Compone mejor Clapton Los Y no necesitas No necesitas No necesitas Ser un prodigio En guitarra Para ser el mejor O para que le gustes A la A la Vamos Al público No necesitas No necesitas ser un prodigioso Un Dios vikingo En la guitarra Si me entiendes Si Para ti Quien era mejor Hendrix Clapton Es que no los puedo comparar Es como si tu me dijeras Que quien es mejor El agua O el fuego Bueno Poniendo en eso Vaya que si Pero desde mi opinión Me gusta más Como toca Clapton Que Hendrix Que Hendrix Es que Hendrix inventó Muchas cosas Que en ese momento No existían Es que no le encuentro Una armonía O sea Ruidos bastante No digo rápidos Pero si bastante Vaya Es un tono muy grande De uno a otro De un tono a otro Si 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 La haces llorar La haces gemir La haces reír O la haces gritar Y vaya que Clapton Podía lograrlo Y yo siento que Que Hendrix Solamente la hacía llorar Que claro No digo que Que esté mal Pero Siento que solamente Se centraba en eso En En hacerla llorar En Vaya Muchos sonidos raros Diferentes Eh Pero como tal No experimentaba En En hacerla reír Como los Viros Que al parecer Siempre la hacían reír Y gemir Eh De una forma muy alegre Eh Pero como tal No variaba De ese tono Si Si te entiendo En 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 ese tipo De cuestiones Llega un Una banda llega a un punto En donde Tiene un sonido Tan propio Que en cuanto Deja de la canción Que sea Puede ser Eh La canción A, B, C o D Pero ya conoces Tanto esa banda O ya conoces Tanto su sonido O ese guitarrista Tiene un sonido Ya tan específico Que obviamente Ya reconoces Es tal banda Son los Rolling Stones Son los The Doors Son los Eh Beatles Es porque Cada 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 banda Ya Adopta su sello Eh Eso no quiere decir Que 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 deje de experimentar O que Experimente O que no experimente ¿No? Eh Uno experimenta Hasta donde no Hasta donde quiere Por ejemplo El caso que tienes De Pink Floyd Cuando salió El Animals Fue como que Puff El hit El super hit O sea Tu pensabas Que 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 Ya no había Nada más Y de repente Puff Te llega el Animals Un golpe Y que 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 dices O sea Eso te da a entender Que Que no importa Lo que ya se haya hecho Aunque ese sonido Sea reproducido Veinte Cincuenta mil veces Tu lo puedes Seguir reproduciendo Otras cincuenta Setenta mil veces Mientras le meta Los arreglos Y las cosas Y los momentos Adecuados Se va a seguir Escuchando bien Bueno es que La música Y es lo que La música De ahorita No entiende No La música De ahorita Es Es Pum Tatantan Pum Tatantan Pum Tatantan Pum Tatantan Pum Esa es la base No Vamos La base Dos que tres letras Pum Tatantan Pum Tatantan Pum Tatantan Pum Y ya nada más Métale una letra Ese Pum Tatantan Pum Y ya armaste Una pinche rola Que bueno Y a medio pinche Bueno Discúlpame las malas palabras A media A media A media A medio A medio Este Medio mundo A media música A medio A media canción Que entre un rapero No Para meterle variación Un poquito Entra el rapero Hace Deshace Y otra vez Vuelves Pum Tatatapum Tatatapum Y el coro otra vez Pan Tatatapum Tatatapum Pega Queda Ya está Ya quedó la rola Y la armaste En cuánto Cinco minutos Ni siquiera en medio día Y ya tienes una canción Vaya antes Y vamos Gente que se la pasa años Tocando baterías Años tocando guitarra Años tocando piano Años tocando el violín Para que llegue cualquier pelele Con un Tum Tupapap Tum Tupapap Tum Y se lleve los pinches Aplausos Trenitos Yo siento que Que algo ahí se perdió Algo pasó Algo Hubo un Algo Hubo una confusión No sé No sé qué pasó Todo iba bien La música iba tan bien Que ahorita llegamos A un punto En donde ya Es como la comida rápida Música rápida Agarras Te paras en un McDonald's Y compras ¿No? Agarras Te paras en cualquier MTV Y compras cualquier sonido ¿No? Ah pues vende Sí, sí, sí Eh Aclarando Eh Todavía no llegamos a esta época Pero Desde mi punto de vista El deterioro de la música Se dio De entre los 90 A los 2000 Y quiero marcar Que uno de los Mejores exponentes Que todavía no vamos a tocar Primero vamos a llegar A Brian Jones Eh Pero después de él Llega un exponente Que estuvo en la época De los 90 Y vaya que hizo un super hit Que hasta el momento Miles de músicos Siguen amando Pero Brian Jones Eh Vocalista De ACDC En Vaya En sus inicios Que Que piensas de él Que vaya Murió de una forma Muy Muy fea Eh En ese momento Ah Ya había una 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 Un 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 género Muy 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 fuerte Que estaba empezando el metal Es como dicen ¿No? El metal es inmortal ¿No? El metal viene desde Black Sabbath Y él es uno de los Precursores del metal Eh ACDC Algo John El tipo Con los pantalones Cortos ¿No? Representa ¿Qué? ¿Qué representa él? Él representa la juventud eterna Que el rock nunca envejece Que el rock siempre va a ser joven Eso es lo que él representaba En ese momento Murió ahogado En su propio vómito En su cara Bueno Yo estoy hablando de algo Yo De los Del guitarrista Sí El hermano El que murió Ahogado En Él Él era la típica pinta Del chico malo De 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 Se complementaba muy bien Con su hermano Pero ese fue Ese fue Ese fue El error Muchos de ellos No saben Vamos Vamos le pasa a boxeadores Le pasa a todos No saben cómo Cómo abordar la fama Cómo 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 crecer Cómo ir poco a poco Creciendo Se lo comió la fama Si lo quieres ver De esa manera Sí No tuvo cabeza Para tanto éxito Que tuvo Al final se perdió En él mismo Y Y terminó Ahogándose En su propio vómito No hay mucho Qué decir De este Cantante La verdad De este Músico No Muy bueno Yo no digo Que no sea muy bueno Él fue de los mejores Incluso tiene La actitud Estaba Todo por delante Nada que perder Y Y lo jodió Eh Llegando Al último No último Hay muchos Del club De los 27 Nada estoy diciendo Los más importantes Por así decirlo Los más sonados Eh Exponente De los 90 Hizo una canción Eh Porque Se De cierta manera Fue influenciado Por un comercial Ah Smile like the spirit De De un desodorante Estamos hablando De Kirk Kirk Yo hasta donde sé Esa 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 historia Hasta donde yo sé Es verdad Dicen por ahí Las malas Lenguas del rock Que Que se inspiró En un comercial De De desodorante Que Que lo estaba viendo Que Vamos Es Kurt Cobain Bueno Es que Hasta viendo Un comercial Puede hacer Un Hitazo No Bueno Eh Viendo Kurt Cobain Yo creo que Si hubiera ahorita Un programa De Peppa Pig Te arma Tres Acordes Y te hace Un pinche Hitazo Porque Kurt Cobain Sabía Lo que nos Lo que en ese momento Queríamos Bueno Eh Todo era glam Y él llegó en ese momento Como que a decir A ver A ver A ver No todo es Rosa No todo es Eh Brillantitos En las mejillas Y pintarse Eh Los ojos Sombras Sombras Delinearse Hacerse chinos O sea Se acabó el glam En ese momento Él llegó como que Grunch Rompe ¿No? Y después llega El metal Que igual Rompe Bueno Que el metal Ya estaba Desde mucho antes ¿No? Y llega una vez El grunch De hecho Intentó Matar al metal Igual que el punk Y no pudieron Y Y Al final Dices Eh Vamos ¿Por qué se pelean Si Si vienen De lo mismo Al final Todos se derivaron Del rock Del jazz Y si te vas Más atrás Del jazz Del blues Del folk Del folk Exacto Entonces Es el sonido Rebelde Un sonido Es lo mismo Rebelde Mientras sepas Yo siento Que mientras sepas Tocar un instrumento Eres músico Si no sabes Tocar un instrumento O ni siquiera Sabes cantar Pues no lo eres Eh Hay mucho de que hablar Sobre el folk Simplemente eres un actor Y ya Subes a actuar En el escenario Bailar Bailar Cantas Entre comillas Cantas Porque ahí está El autotune Ahorita Como Como explotan El autotune Déjame hablarte Un poquito Del autotune Ese sonido Metálico Que escuchas En el reggaetón Que No sé si lo escuchas Como robótico Si Ese sonido Es el autotune Ese sonido Lo ponen Cuando tú No sabes afinar Pero eso Es una ayuda No es un Es una ayuda Es como cuando Tú agarras Un diccionario Y buscas Una palabra No agarras El diccionario Para leer Que por cierto Muchos de ellos El diccionario Lo agarras Como una referencia Para ver las palabras Que desconoces El autotune Es lo mismo Te ayuda En tonos Que tú no llegas Más no lo prendes Desde el pinche principio Y discúlpame Las palabras Que te estoy diciendo Tú no llegas Y prendes el autotune Y empiezas a cantar Porque entonces No sabes cantar Que por cierto Ahorita Ya no se han hecho Muchos unplots En vivos Tienes razón Ya no se puede tocar Y los conciertos Todo está maquillado Obviamente Ya no se esfuerzan En cantar Y esa voz robótica Que los reggaetoneros Te van a decir Es que ese es el Así va la canción O así es el tono De la canción Que se escuche robótica No Esa voz se oye robótica Porque el autotune Lo están estirando A más A más no poder De que no afina No saben ni cantar Por eso la voz Se oye robótica Porque el autotune Las tiene que Pues obviamente El autotune Es lo que hace Afinar la voz Reparar Como no lo puede hacer Como no lo puedes hacer Tú Pues se lo hace Y lo hace sintéticamente Por eso tu voz Se oye como un robot No es porque ellos Le pongan O porque ellos Quieran que suene así O porque así la hacen No, 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 no No te engañes No nos engañemos Por favor Todos sabemos eso Si meten el autotune Es porque no saben cantar Y ya Porque me molesto yo Cuando hablo de esos temas Kurt Cobain Siguiendo con lo mismo ¿Qué escondía esa depresión? Porque vaya Kurt Cobain era muy Kurt Cobain quiso ir con algo Que no podía ¿Melancólico? Sabemos que Tú no puedes ir contra el sistema Porque al final Tú te vas a volver siendo el sistema ¿Bin Morrison? Morrison sabía muy bien Lo que era el sistema Que él no podía ir contra el sistema Pero lo intentaba averiar No, al mínimo Intentabas burlarte de él Cuando Kurt Cobain Se dio cuenta Que él se había vuelto el sistema ¿Qué crees que pensó? Imagínate de un tiempo Tú decir No, es que yo soy antisistema Y después que te digan Es que tú eres el sistema Ay, ver ¿Cómo, cómo nos perdimos? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo llegué a ese punto? A convertirme en lo que yo odio No, de cierta manera No, no decir Que lo odiaba En eso, discúlpame Muchos me van a decir Muchos me van a criticar Pero fue muy inocente Al pensar Que podía romper el sistema Era una persona Muy melancólica Con problemas Bastante bien marcados Se podía ver En sus letras Something in the way Yo lo sé Era muy depresivo Lo marca bastante En esa canción O sea, nos está diciendo Vivo debajo de un puente De hecho, vivió debajo de un puente Vivió con su tía mucho tiempo Vaya, tenía problemas con su familia Eso sí es claro Pero también lo tuvo Morrison También lo tuvo G-Pop También lo tuvo John Lennon Y no por eso Es que Sí, pero Es que a mí me va mal Y es que Poniendo Para reforzarlo Lo que he dicho Del lado psicológico Él tenía un problema Emocional Que tal vez Los otros no tenían Pero sí le hacían cara Y le hacían frente ¿No crees que esto Pudo haber afectado? Digo Intentó entrar en rehabilitación Su hija Su esposa Courtney De hecho De hecho Tuvo varios problemas Con Fíjate Una cosa que yo voy a apoyar De Kurt Cobain Era eso Que Jamás Jamás De los jamases Kurt Cobain Fue machista No En realidad Le molestaba Los machistas Como en ese momento Era la Axel Rose Eso Eso iba a decir Incluso Dejó en varias ocasiones Que Axel Rose Muchos en ridículo Porque ¿Cómo crees Que el ídolo De ese momento Salía vestido De mujer? Salía con un vestido Salía con peluca O sea ¿Cómo crees Que el ídolo Masculino De ese entonces Iba a salir Vestido de mujer? Bueno No estamos hablando Muy lejos El glam Se pintaban Muy femeninos Pero estás diciendo Que Bueno Era diferente Porque en el glam Era Se pintaban Se echaban brillitos En la cara Se esponjaban Su cabello Pero te estaban Llenos de mujeres Y eso Quieras o no Quieras o no ver Eso era como que Refutar El que Somos masculinos Somos hombres Somos A pesar de estar Pintados A pesar de lo que tú quieras A pesar de estar Entubados Y pegados con piel Cuando estaban Con sus novias Ellos eran Hacen cuenta que Puf Dioses Eso me suena Algo hipócrita Vamos Cuando llega Kurt Cobain Y empieza Como que a poner Esa Barrera En duda Entonces Disculpame Que diga Axl Rose Porque Axl Rose Se incomodó Y se incomodó Y dijo A ver A ver Tuvieron varios problemas De hecho tuvieron piques Y muchos tuvieron Muchos piques Por lo mismo De que Kurt No le importaba Que le dijeran Que era homosexual A él no le importaba Si lo soy Incluso lo dejaba de ser Si lo soy Y que Aunque no lo era A él no le molestaba Más sin En cambio Axl Rose Si tú le decías Que era homosexual Bueno Ahora no sé Si sepas Que a Axl Rose Lo violaron Es a lo que quería llegar Yo siento Que se incomodaba O se molestaba Por ese hecho Incluso hubo un espectáculo Una riña Que tuvieron Porque dicen Que supuestamente Las malas lenguas Del rock Que bajó Axl Rose Y le dijo A Kurt Cobain Que controlara Su perra Si La boca Controla la boca De tu perra Le dijo O sea Que controlara Su mujer Incluso Kurt Cobain Dice Dice él Que en forma De burla Le dijo A Kurt Nilov Cállate Cállate perra O te voy a golpear Pero Obviamente Se supone Que se lo dijo En broma Es broma No es broma Yo no sé Que pasó En ese momento Pero obviamente Aquí Axl Rose Axl Rose A pesar de que Era el que se maquillaba Él representaba Como que La masculinidad Era muy violento Y Kurt Cobain Que era El El Suéteres Roto Pantalones Roto Roto Deprimido Roto Él era el que Representaba Como que Un poquito Como que Ya empezaba A florecer Un poquito Eso del Sí Discúlpame Los del El homosexualismo El bisexualismo Ahí empezaba Como que a dar No No a dar auge Pero ya empezaban Como que a aceptarlo A liberarse Eso es cierto En los 90 Empezó Para la Para la entrada De los 2000 Vaya que Puso los cimientos Para el hecho De toda esta liberación Lesbico Gay Que ahorita Vaya que está Muy Muy aceptada Pero sí En efecto Kurt Cobain Murió de una forma Muy Muy cruel De hecho Yo creo que Es de los que Murió más feo ¿No? O sea Murió solo Suicidarse Con una escopeta Calibre 12 Dispararse en la cabeza O sea No quedó Ni siquiera Pues apenas Si quedó poco De él Para hacer un funeral ¿No? Pero Pues La mayoría De los Rockeros Han muerto Así Y es su Maldición Y vaya que Yo no sé A qué se deba Pero Yo creo que Muchos de ellos Están vacíos Tal vez No lo sé Pero muchos La mayoría No digo muchos La mayoría O si no es que todos Murieron de una forma Muy 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 trágica Bueno Algunos Ahogados en alcohol Otros Ahogados en su vómito Otros se dispararon Otros en accidentes Con sobredosis Sobredosis Que por lo general Es eso Pero son vidas Muy fugaces No sé Qué tenga que ver Esa música O O tal vez Es el 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 simple hecho De ser rockero De decir Vamos Yo soy rockero No No pasa nada No puedo envejecer ¿No? Yo siento que también es eso Que por cierto Un rockero siempre Debe de ser joven Siempre Debe de complacer Siempre debe de ser joven Guapo Atractivo Siempre es el rockstar ¿No? No puede Como que Echarse Para atrás Y los que se avientan Ese papel Obviamente Pues ya tienen Es un filo Porque no siempre Vas a ser joven Es como ahorita Lo que Un ejemplo Que yo a lo mejor No tiene nada que ver Pero por ejemplo Luis Miguel Luis Miguel Sí Es el mejor Cantautor De México Porque no es el mejor Cantante Es el mejor Cantautor Porque él no compone Él solo canta O sea Tú le das la canción Y él te la canta Y muy bien Y sí Ajá Te la canta Bu precioso Como una golondrina Si tú quieres Pero no siempre A lo mejor A lo mejor Por lo que hizo Porque en ese momento No hubo nadie Que lo igualara En su voz Y porque también Era cantautor Si yo lo sé Pero Tenía tonos Que nadie igualaba Ok Se acabó Hizo Hizo Deshizo Y su carrera Se terminó ¿No? Ahorita ya no está José José Como para salir En un escenario A cantar Y querer volver a cantar Como lo está haciendo Luis Miguel Luis Miguel Lo está intentando hacer Yo no digo que no Ojalá le vaya bien Al señor Y lo que sea Pero en su momento También la regó Enfocarse mucho En eso En que yo soy guapo En que yo soy rostro En que Porque no siempre Vas a ser guapo Enfócate en tu talento Porque tu talento Jamás va a envejecer Al contrario Tu talento Se va a hacer mejor Y si tú eres Un buen guitarrista A los 20 Imagínate A los 40 Bueno Que por cierto No nos desviemos Del tema Rápido Muchos criticaron A Cobain Después de su muerte Por el daño psicológico Que le cansó A Francis Cobain Tanto se la Tanto se la hizo Su mamá Como su papá Muchos Muchos No saben Ahorita ya Francis Cobain Ya no siente odio Porque En un momento Sintió mucho odio Hacia su padre Ella mismo lo dijo Pero ahorita Yo creo que ya hizo Las pases Hablando de lo de hace rato Un Rockero debe ser joven Vaya que Mick Jagger Lo Lo marca Muy bien ¿Tú crees que Mick Jagger Llega a su casa Y se come hot dogs O pide una hamburguesa? Claro que no Pues obviamente que no Tiene cultura Tiene caché Yo no creo que llegue a su mansión Y pida una hamburguesa O pida un McDonald's Tal vez en algún momento Pero Ya a su edad 74 años Estamos hablando de Es de la misma edad De Gene Morrison Y vaya que Sus Conciertos Bastante largos Y Vaya Que energía Fíjate que algunos Algunos Yo siento que estuvo bien Que Y una vida muy loca Se hubiera feo Pero Muchos estuvo bien Que murieran Como murieron Imagínate A Morrison Con la edad Ahorita Y con todo lo que hizo Y con todo lo que se metió O con todo lo que se hubiera metido Bueno Quiero aclarar ¿Tú crees que seguiría igual? Muchos no lo saben Y murió Como tenía que morir Joven Guapo Rockstar Y así no lo vamos a recordar Tú jamás vas a tener una imagen De Morrison viejo Muchos no lo saben Yo creo que este es un claro ejemplo De que Mick Jagger Sabía controlar muy bien todo Porque Vaya La vida de Mick Jagger Bastantes excesos Tuvo también Incluso dicen que señaló a su padre Sí, sí, sí Vaya que bastantes Yo creo que él sí supo Controlar de cierta forma La fama Porque vaya Participaba incluso En orgías Esos rumores Están muy bien marcados Yo siento que Quién sabe Pero algo tienen los ingleses Porque no se mueren No, vaya que no Casi la mayoría Quiero decir Que casi la mayoría No es que todos De los que se han muerto Son estadounidenses Claro Muchos europeos Como es Y Pop A pesar de Y Pop sigue vivo De los desmanes que hizo A eso voy Sigue vivo Y qué edad Vaya Y sí En efecto Es europeo Yo creo que es por la cultura Porque obviamente Un europeo No va a comer hamburguesas Claro Por la globalización Ahorita Todo se puede Pero Estamos en una Obviamente Si tú le das A un europeo A comer hamburguesas Al té A la hora A la hora del té Pues obviamente Es un té Es como nosotros Que te avientas Un taco O una hamburguesa Un taco Cúlpame McDonald's Serás muy grande Pero yo prefiero Un taco todavía Un taco En efecto Volviendo Tiempo atrás Quería dejarlo Prácticamente Casi para el final Mucha polémica Con este Personaje Es que El rock Es Nos podemos Seguir hablando Años Y años Es polémico Jamás vamos a acabar Es polémico John Lennon Yoko Vittles Un triángulo No amoroso Pero un triángulo Bastante conflictivo Entre Eso sí lo acepto John Lennon Vittles Y Yoko Cuando entra una mujer A un grupo No digo que sea para bien Tampoco para mal Pero no vuelve a ser lo mismo Vaya Muchas de las guerras Fueron causadas por mujeres Pero Yoko ¿Sabías que Intentó Hacer discos Con Lennon Cantó Cantaba horrible De hecho De hecho De hecho Le dejó varios Pedazos Incluso varios Como No 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 que ella cantara Coros Pero Arreglos que ella Hacía En los finales Más que nada En los finales Más que nada Y uno que otro coro Y vaya No tuvo tanto Imagínate tú Como Beatles ¿No? Como Beatles Y que de repente Llegué yo Y te diga Oye es que mi chava Quiere Cuando ya estaban Preestablecidos Y así como que Ay güey ¿No? Es bien difícil ¿Verdad? No quiero sonar Machista Pero después De Yoko Lennon No tuvo mucha Participación En En hits Musicales Yo creo que Su mayor trabajo Fue cuando Era Virul Cuando Estaba La agrupación En general Que vaya Los Los cuatro Bastante buenos En los En lo que hicieron Eh George Vaya que se alzó Tuvo muy buenas Es que mira Para mí Para mí Los Virul Era George Desde Tu punto de vista Para mí Paul Que está Paul Claro Ringo Era Paul era un buen Baterista Músico Pero De ahí no pasaba Obladi Blada ¿No? No ¿No? ¿Qué comparas con Why My Guitar? Vaya esa canción Ahí es cuando me refiero Vaya que la guitarra ¿Qué comparas Obladi Oblada Con Why My Guitar? Vaya que Es como Es como comparar El David De Miguel Ángel Con La estatua De aquí De piedra De Que está aquí En ¿Cómo se llama? En el 27 ¿Cómo se llama? En el 27 O sea obviamente No Es buena Yo no digo Que no Pero no lo comparas No comparas Al David De Miguel Ángel Con Con la cabeza De piedra De aquí De Tepalcates Que por cierto Si muy buena Ahí podemos hacer Mención De lo que dije De lo que dije Hace un rato La guitarra Vaya que La hizo llorar La hizo llorar Gemir Y reír Vaya que si Sonidos Bastante buenos No tocando El punto religioso Tocó una canción Dirigida Hacia su Dios Hacia su forma De Dios Vaya Cuando My sweet lord Cuando Cuando todo Se estaba desmoronando Cuando Ese fue Ajá Es cuando dices Cuando Cuando Ajá Cuando Harrison hace eso Dices Ya no va a haber otra vez Beatles Ahí tú te das cuenta Que jamás Jamás iba a volver A hacer lo mismo Estaba enfermo ¿Sabías de que murió? Ya todos Tenían unas ideas Muy muy diferentes ¿Sabías de que Murió? Y simplemente se acabaron Los virus De cáncer Ajá Por hacer tonos Que no podía hacer Yo lo sé Eso es lo único Que le logró Su Dios Vídeo Bueno Eso yo lo creo Si Dicen Dicen Esto no me consta Que se negó A un tratamiento Porque Vaya Su religión No quiero Mencionarla No quiero Ofender a nadie Este Se le prohibió O de cierta manera Se le convenció Para que no Siguiera Un cuidado Con respecto A su cáncer Una forma Bastante Cruel de morir Dato curioso El creador De Apple Misma 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 religión Se negó Igual de cáncer Cáncer de colon Se negó A tener tratamiento No quiero generalizar Pero Es que Misma religión Es que son O misma idea De religión Es que Ahí ya va Una cultura Un poquito más Una forma De pensar Diferente ¿Cómo te lo explico Para que me entiendas? Es como que Si Dios Quiere que yo muera Pues tengo que morir Si me entiendes Si pero también Hay formas Para cuidar O sea Cuando es Momento Inevitable Es inevitable Pero ¿Por qué no Intentar cambiarlo Si tienes la ayuda? Espera No Ya mejor no Digo eso Porque eso Si se va a ver Muy Ya Eso se va a ver Muy bueno Está bien Lo voy a decir Muchos Me van a contradecir Muchos van a decir Que estoy loco Que estoy mal De lo que yo pienso Lo que yo digo Pero Y hasta nos estamos Saliendo del tema De lo de la música ¿No? Pero fíjate Que si muchos De esos genes Se hubieran extinto Ahorita no hubiera Gente miope No hubiera gente A lo mejor Con enfermedades Con diabetes Con cáncer Si la medicina No hubiera salvado Esa gente Que no merece Nacer No merece vivir Discúlpame Que lo diga así Esa gente enferma Que tiene que morir Ya hubiera muerto No se hubiera reproducido Y esos genes malignos No los hubiera transmitido A sus hijos Y esos hijos De sus hijos No los hubiera transmitido A sus hijos De sus hijos Y esos hijos De sus hijos No lo hubiera transmitido A nosotros Una selección natural Se oye cruel Se oye fuerte Pero así es Selección natural Tú no ves Un perro Ciego Tú no ves Un león Niope No No Que por cierto No ves Un león Pansón Que por cierto No ves Un león Chaparro No se si lo sabias Pero por jugar A ser dios O a jugar Con la naturaleza Hemos creado Hemos creado Tigres Y yo no existiría Y yo no existiría Vamos No existo Pero no existiría Tampoco gente mío Pegó Cerrando así Esta discusión Habrá una Continuación Es que no se puede Explicar el rock Como que En dos Tres horas Creo que sería Bastante amplio Vaya Intentamos Es apenas Medio Rasgamos la superficie Intentamos Este Decir Los grupos Más importantes Ya sé Aún nos faltaron De la diferencia Grupos Antiguo A la actual Hay Hay grupos Bastante Vaya Bastante buenos Hay gente Como para mí Para mí Un músico Es aquel Que sabe Tocar un instrumento Para muchos De ahorita Es un músico Es aquel Que toca Una tornamesa O que mueve Palanquitas O que aprieta Botoncitos En una computadora Para muchos Eso es el músico Para mí No Para mí Un músico Es el que sabe Cantar O el que sabe Tocar un instrumento No hay más No hay más No me voy A decir Que el DJ Tal cual Es músico Porque no lo Es no nos Engañemos Por favor Por favor Gracias.